¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con Axel Calliz, el director de Tu Influyes, sociólogo, hace clases en la Universidad Central, en la Universidad Católica, de comunicación, de política, estrategia, él nos va a contar si es que quiere, pero lo importante con Axel es que vamos a hacer la bajada, vamos a hacer esta mirada acerca de en qué está el gobierno, en qué estamos en nuestro país políticamente. Pasan todos los días muchas cosas, muchos análisis, muchos comentarios y quiero saber la visión que tiene Axel, siempre muy interesante acerca de en qué nos estamos, en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Antes de darle el pase a Axel, les recuerdo el mail del programa, Nicole Periodista Chile, arroa gmail.com, les recuerdo también que nos sigan apoyando a través de Patreon, muchísimas gracias a quienes ya nos apoyan, y también les recuerdo dos fabulosas marcas, Master Cook Casinos, ellos son una empresa de servicios gastronómicos que lo ayudan a solucionar el problema de la alimentación de sus empleados. Despreocúpese de estar pensando, bueno, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cómo alimento a mi gente, a mi funcionario, a mi empleado? O llamo a ese auto que viene con la van y que levanta la maleta del auto y ofrece sándwiches. No, hágalo profesionalmente, hágalo bien, porque si lo hace bien, va a solucionar el problema y va a mantener satisfecho a sus empleados. Ventas arroa mastercook.cl o también en www.mastercook.cl. Les recuerdo también, si quieren solucionar otro problema que es un problema muy común y es el problema de los malos olores, ya sea en restaurantes, en una casa, en el edificio, en viviendas no conectadas al cantarillado, Oxinoa, este producto fabuloso, polvitos que vienen en un sobre, usted lo diluye según las instrucciones del sobre en agua y lo vierte sobre el problema, sobre el lugar donde está saliendo el mal olor. Ataca directamente esas bacterias que son las que producen la descomposición. De ahí sale el mal olor. Un producto muy fácil de usar, muy seguro, no necesita vestirse especialmente. Así que lo compra en www.oxinoa.cl. Axel, muchas gracias por aceptar la invitación. Te estuvimos persiguiendo, yo sé que tu tiempo es escaso, pero estamos muy agradecidos de poder contar contigo en este programa que ya cuenta con más de un año estando al aire. Hola Nicole, ¿qué tal? No sé si me copian bien, me escuchan bien o no. Está perfecto, está perfecto el audio y quiero comenzar de inmediato para preguntarte ¿Cómo describirías tú la actual situación política del país con un gobierno que todavía lo vemos tratando de encajar, tratando de tener un relato a puertas del 11 de septiembre, pero entre medio con las emergencias y las dificultades diarias y propias de gobernar? ¿Cómo podemos describir esa situación actual? A ver, la situación política actual, siempre las situaciones políticas, las coyunturas, siempre hay una responsabilidad mayor en los gobiernos, sobre todo en los regímenes presidenciales, pero no tiene el monopolio un gobierno de la situación política, también está el poder legislativo, los partidos, bueno y todo el sistema político y la ciudadanía, es decir, es un espacio de la lucha del poder, es un espacio compartido donde la disputa máxima está en lo que siempre se llama por la agenda, es decir, quien tiene el control de lo que se conversa, de lo que se trata y de lo que se puja, normalmente desde la opinión pública que es la que ejerce la presión para que la agenda vaya de un lado a otro a través de los actores políticos. Yo diría que de hace rato ya uno puede hablar de la coyuntura dependiendo de la altitud con que uno se eleve, o sea, si uno se eleve, se eleva poco, va a haber mucha basura, va a haber, no sé, lo que sucedió esta semana en la Cámara de Diputados, va a haber cosas como lo del embajador, o sea, va a haber hojarasca, como decía Ricardo Lago, pero si uno se eleva aún más, 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 uno ve un país desde hace mucho rato estancado políticamente, un sistema político que ya caducó, un sistema político que fruto de todos los parches que se le han hecho, así todo no funciona, y yo diría que esa es la máxima preocupación que hay, o por lo menos mi preocupación máxima, es cómo hacer que, o en el futuro, o en el futuro cercano, o en algún minuto, tengamos un sistema político que le permita a alguien gobernar, porque si hay algo que produce incertidumbre y subdesarrollo, es cuando los países no pueden ser gobernados de ninguna parte. Yo diría que estamos en una lógica, y no voy a entrar a evaluar si es o no explicable desde el punto de vista, o si es legítimo o no, estamos en una suerte de guerra de trincheras, algo que para la gente que le gusta la historia, la guerra de trincheras es muy parecida a lo que sucedió, o lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, los que vieron signo en el frente sabrán de qué estoy hablando, que es que una línea gigante se mueve un metro un día, quedan miles de muertos, y al otro lado el bando rival mueve la línea un metro, y prácticamente nadie avanza, y eso cuesta muertos, cuesta dolor, cuesta tristeza, y cuesta recursos. Yo diría que estamos en una guerra de trincheras, con lo menos orientados desde los polos, es decir, donde hay un... Yo ni siquiera le llamaría izquierda, yo diría que hay una izquierda populista o más identitaria, pero es una derecha dura, que tienen encajonado al país sin que éste progrese en ninguna de sus formas. Dígame. Perdona que te interrumpa, Axel, pero quiero ir por partes, porque hay una parte que tiene que ver con la política, con los gobiernos, y otra que se junta también con el sistema. Se habla harto de que necesitamos un sistema político que permita gobernar, y poco se habla de las reformas que se hicieron al sistema político para, supuestamente, parte de los argumentos que se decían, profundizar la democracia o terminar con el binominal, aumentar la cantidad de diputados y senadores porque era más representativo, cambiaron las inscripciones, los distritos. Es decir, llegamos a una situación en que sí hubo un cambio al sistema político y un cambio importante, y hoy nos encontramos ya con dos gobiernos, el de Sebastián Piñera II, y en este caso el de Gabriel Boric, en el cual hay esta sensación, y no es sensación, hay algo concreto, que se ha tornado bastante ingobernable. Hay una parte social también, que después lo podemos hablar, sobre la exigencia de las personas, pero desde el punto de vista del sistema político, poco se habla de las reformas que ya se hicieron, y poco se les critica. Hay una suerte de, no sé si de miedo o de cobardía en decir, ¿saben qué más? Las reformas que hicimos con Michelle Bachelet I por ahí, fueron malas. El sistema proporcional que se diseñó para el país no está dando el resultado, aumentar los diputados y aumentar los senadores tampoco. Mira lo que pasa con los gobernadores regionales también. Se pidió que el Chile no fuera manejado de una manera tan centralista, ok, le damos un poco más de poder a los gobernadores regionales, y tampoco está dando el ancho por una serie de situaciones. Entonces, ¿por qué siempre hablamos, bueno, llegamos a esta situación del sistema político y necesitamos cambiarlo, pero si ya lo venimos cambiando, Axel? Sí, lo que pasa es que, más que cambiarlo, lo que se han, como se puede decir, se han hecho parches al sistema político. Esto es como tener una casa que está mal, o sea, usted como ha hecho ampliaciones a la casa, y la casa se gotea, tiene problemas, de una u otra forma, la casa está mal distribuida, pero en el fondo la casa no funciona, no, 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 no anda, y en ese sentido, de una u otra forma, ¿cómo explicarlo? La casa quedó mal estructurada porque de origen viene mal, o sea, viene mal diseñada, y en ese sentido, lo que hay que hacer es hacer una casa nueva, o sea, una casa nueva que dé cuenta del siglo XXI y no del siglo XIX, así que, no sé cómo explicárselo, pero... La casa nueva, usted se refiere a la constitución, ¿desde ahí debería partir? Es decir... Lo que pasa es que una casa nueva es esencialmente... Perdona, lo que pasa es que tengo un problema... ¿Tengo equipo? Sí, técnico, entonces voy a entrar y salir, ¿se puede hacer eso? Vamos a hacer una pausa, no hay ningún problema, Axel, y así mejor solucionamos el problema técnico. Ya, tengo un lío... Vamos a retomar, Axel, la conversación, y yo te preguntaba si eso que tú hablas de hacer una casa nueva es la famosa nueva constitución, hacia allá vamos, es que dentro de una constitución va un sistema político, y ese sistema político se tiene que hacer cargo de estar al día con el siglo XXI, o sea, hoy en día, no es solamente en Chile, ni en América Latina, en el mundo entero hay una crisis de la representación. Por lo tanto, ya no tenemos, no podemos tener un mismo sistema arquitectónico, político, de cuando no teníamos crisis de representación, de cuando no existían redes sociales, de cuando los parlamentarios... Te voy a poner un solo ejemplo. Hace 20 años atrás, los parlamentarios general tenían 20 o 25 funciones con respecto a la ciudadanía. Se le llamaba que eran las correas transportadoras de la ciudadanía hacia la legislatura y hacia el poder del Estado. Hoy en día, tú le preguntas a las personas cuál es la función de un partido político y de una, y de los legisladores y te dicen, mire, ninguna, porque ellos no me representan. Entonces, al bajar las funciones, ¿por qué? Porque las personas tienen otros mecanismos de pertenecen a grupos, tienen las redes sociales, tienen, llamémosle, formas directas de opinar y tomar decisiones con respecto a una serie de cosas. Tú misma tienes un programa que me imagino que está en las plataformas, tú lo necesitas pasar por un canal de televisión, me imagino, para dar a conocer las opiniones tuyas y las de tus invitados. Entonces, todo cambió y en ese sentido lo que tenemos que hacer es tener un sistema político que dé cuenta de las nuevas formas de entender el poder que tenemos hoy. Claro, déjame ir agregándole un poco para ir entendiendo esta discusión que se ha dado desde que estamos discutiendo también el primer proceso constituyente, porque se empezaron a dar, más allá de lo político y de la crisis política, se empezaron a dar estos temas. Efectivamente, lo que tú planteas es, hay que hacer una nueva casa que dé cuenta del siglo XXI. Pero cuando uno lee las necesidades de las personas, uno se da cuenta que las personas no necesitan grandes cosas y que finalmente sus prioridades son las prioridades que uno se da cuenta que todo el mundo tiene, es decir, que por favor atajen la delincuencia, la crisis de seguridad, que mejoren los servicios públicos, que ande la economía, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo sería esta nueva casa del siglo XXI? Y efectivamente, la gente no necesita que la representen porque uno agarra el celular, voy a dar un ejemplo más básico, y uno expresa su opinión y yo no necesito que mi diputado hable por mí ni ir a hablar con él. Yo puedo al tiro canalizar mi expresión, mi demanda o mi necesidad o juntar un grupo. Entonces, creo que la política en esa línea se hace más compleja pero más fácil porque yo tendría que visualizar o proyectar y acá es donde necesito que tú me respondas que la gente necesita un buen gestionador que no haya corrupción, que no se roben la plata y que gestionen bien. Entonces, la gente necesita menos cosas de sus legisladores y a la vez algo muy simple se termina convirtiendo en algo muy complejo porque los políticos necesitan algo más que gestionar, no son gerentes de empresas, ¿no? O sea, bueno, los gerentes de empresas fracasaron todos en el primer gobierno de Piñera, de hecho, Piñera les pidió la renuncia a la mayoría antes del primer año de gobierno. Nadie puede gestionar Chile en este minuto, nadie. Y nadie puede gestionar Argentina tampoco y nadie puede gestionar Perú y nadie puede gestionar Guatemala, nadie puede gestionar los países hoy si no tienen mecanismos de gestión institucional que les permita tomar decisiones. Cuando tú me dices ¿se necesita un buen gestor? No, no se necesita un buen gestor porque Piñera, por ejemplo, es una persona tildada de muy buen gestor y no pudo hacer absolutamente nada. O sea, el tema, cuando te digo, tú lo voy a poner de otra forma. No me interesa convencer a personas que creen que la democracia no tiene validez o no tiene de que es una forma. Si tú revisas los países que tienen mayores, los que tienen mejores mecanismos de toma de decisiones en términos del sistema político, te vas a encontrar que son los países más desarrollados. Hay una relación directa entre desarrollo y formas de ordenamiento político. Si fuera tan fácil y dependiera de un gestionador, tendríamos sistema de pensiones, no estarían quebradas la ISAPRE, tendríamos una serie de elementos, no tendríamos un edificio cayéndose porque alguien compró la modificación del plano regulador y ahí hubo, o sea, tendríamos una serie de mecanismos de control, tendríamos cross-check, tendríamos todos estos nombres en inglés de check and balance y todas estas cosas, accountability, toda esta jerga que te permite gestionar la democracia y los sistemas de una forma adecuada. Lo que tenemos hoy en Chile es, y no es un tema que a mí se me ocurrió, es un sistema que no funciona. Entonces lo que hay que tener es un sistema que funcione y ahí nos tendremos que poner de acuerdo para saber cómo lo hacemos. Lo que no puede seguir pasando es que el que gana una elección no pueda gobernar. Exacto. Es lo que sucede. ¿Por qué? Porque este problema, o sea, te lo voy a poner de esta forma, si gana José Antonio Kass no va a poder gobernar y todas esas ideas por las cuales las personas van a votar por él no van a poder ser realizables. Si gana X, no tengo idea, Evelyn Matei no va a poder gobernar. Y el que gane no va a poder gobernar. ¿Por qué? Porque es independiente a las mayorías que obtengan en el Congreso. O sea, lo que pasa es que el sistema político está hecho para que salgan más o menos empatados. Exacto. O sea, es lo mismo que el binominal de otra forma. En el binominal tú sacabas un 33% y obtenías más o menos un 45% de la representación. Y la concertación durante mucho tiempo sacó un 55%, a veces un 60% y tenía un 50% de la representación. Es decir, no había una proporcionalidad. Pero más que eso, el sistema de toma de decisiones que tiene el Estado hoy no permite gestionar el Estado ni el gobierno ni nada. O sea, no permite, o sea, tú lo vas a poner de esta forma. Te puedo dar, no uno, te puedo dar 500.000 ejemplos de por qué Chile está, como se dice, trabado en términos de su administración y su gobernanza. O sea, el ejemplo cuando tú me dices ¿por qué hay corrupción? O sea, por ejemplo, estamos viendo todo este tema del caso convenio, vamos a ver un solo ejemplo, caso convenio. El caso convenio el 80%, el 82% del caso convenio son platas que se designaron a dedo desde los gobiernos regionales. Entonces, ¿por qué alguien designa a dedo proyectos del gobierno regional? Porque tenía, pero miran la lógica de todo eso, tenía la plata para hacerlo. ¿Y por qué tenía la plata para hacerlo? Porque no supo gastarse la plata para lo cual estaba hecho el presupuesto. Entonces, hace unos años atrás, dado que todos los gobiernos regionales hoy electos democráticamente y transversalmente tienen un problema. Los gobiernos regionales no son capaces de gastarse la plata. Entonces, alguien, un auditor, un telespectador o alguna persona puede decir ¿pero cómo no? No, porque para gastarse la plata hay que tener buenos proyectos, buenos diseños y buenos profesionales para tener bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay sub ejecución presupuestaria en muchos gobiernos regionales. Entonces, lo que se hace es, y podemos discutir en qué minutos si fue este gobierno, o sea, yo sé que la ley es del 2018, pero da lo mismo. El fondo es que todos los gobiernos regionales les sobra la plata porque no son capaces de gastársela. Entonces, lo que se hizo es empezar a designar a Deo. Es decir, como se tenía la plata, apareció el amigo, apareció el compadre, apareció el partido, apareció esto y métale recursos. Si eso, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los gobiernos regionales tengan profesionales que sean capaces de hacer proyectos en los cuales el puente resulte? El cual podamos transferir recursos para hacer obras, para mejorar, o sea, y eso pasa por un rediseño de los gobiernos regionales, y eso es parte del sistema político. Sí, Axel, pero tú hablas del sistema político, pero cuando tú me das el ejemplo de los gobiernos regionales algo, yo más bien me voy a algo más puntual que tiene que ver en cómo el Estado chileno ha ido creciendo burocráticamente y se ha llenado de cargos y llenado de ministerios y cada día es más ineficaz y eso no tiene que ver tanto, sí tiene que ver, pero en otro nivel, tanto con el sistema político. Es una mirada hacia cómo conciben el Estado o cómo se ha concebido el Estado como una máquina infinita de producir cargos, puestos y funciones y de recursos. Me parece que está en otro nivel el tema del Estado a propósito de la discusión sobre el sistema político. O sea, a ver, el problema es que tenemos, o sea, yo no comparto eso que se ha llenado de cargos porque en el fondo han habido recambios, o sea, si tú sacas la diferencia entre, no, a ver, no voy a discutir porque tengo las estadísticas porque también me metí a ver los 97.000 cargos supuestamente, bueno, tú puedes seguir llenando de cargos, o sea, y tú puedes decir, no, es que este gobierno metió 100.000 personas y el anterior metió solamente 25.000. La pregunta es por qué alguien tiene que meter 20.000 cargos, por qué alguien tiene que meter 10.000 cargos. Y eso tiene que ver con el sistema político. Porque si yo tengo un buen diseño del gobierno y del Estado, tengo que cambiar a las cabezas como en todos los países desarrollados, que los que entran son 100, 200 personas, no entran 3.400 como hoy en día que son los cargos de confianza. Voy a repetir, hoy en Chile y desde hace 25, 30 años, los cargos de confianza son entre 3.250 y 3.650. Claro. Cargos de directa designación del presidente o la presidenta que esté en el elección. Es decir, si llega a ganar, no sé, Joaquín Lavín la próxima elección, va a tener que designar a 3.400 personas. Entonces la pregunta es por qué no tenemos profesionalizado el sistema estatal o el sistema de gobierno, porque eso pasa en el poder judicial, eso pasa. Entonces cuando tú me dices es que se gestiona mal el Estado, el Estado se gestiona mal porque viene del siglo XIX. Este Estado está hecho para el siglo XIX, no para el siglo XXI. No, y Amal, es la manera, por eso te comentaba, la manera en que se concibe el Estado como una toma de poder, digamos, de quien llega también a salir mayoría en las votaciones. Déjame avanzar un poquito, Axel, y para terminar el tema del sistema político, porque justo estamos en un segundo proceso constituyente. ¿Le ves alguna salida a través de este proceso? Yo sé que falta, se vota en diciembre, se entrega en octubre, pero ya uno ve en la encuesta de opinión una mayoría que quiere votar en contra, no necesariamente en contra del Partido Republicano, sino que en contra ya del proceso, del hastío, de no me vengan más con establecer mientras no se preocupen de la delincuencia, la economía, de la salud, etcétera. Entonces, ¿ves que en este segundo proceso se puede llegar a algo de lo que planteamos como una solución a los problemas de gobernabilidad? ¿Ves? O sea, esto es súper sencillo, pasamos de la lista del pueblo a la lista de republicanos, o sea, de un lado al otro, listo. Y obviamente que con esa impronta de pasar de un lado al otro extremo va a ser rechazada. Ahora, el problema que tenemos es que la lista del pueblo ni la lista dura de republicanos si tratan de imponer, no están entendiendo los propósitos para los cuales sirve una constitución. Tú me puedes decir no, lo que pasa es que ellos ganaron. O sea, los otros también ganaron. Y así como les fue, porque nunca entendieron que una constitución tiene que ser algo mínimo, tiene que ser algo que permita que una sociedad funcione. ¿Cuál es el problema? Porque hay gente que dice, yo no quiero la constitución actual. la constitución actual y lo digo con absoluta certeza cuando yo hago los estudios para los inversionistas extranjeros porque yo hago estudios mucho de personas que quieren invertir en Chile y le preguntan a economistas, a financistas, a abogados y hay un área importante que se llama estabilidad política. Entonces, cuando uno hace el informe y le dice, mire, hace dos años atrás ganó la lista del pueblo y hace cuatro meses atrás ganó la lista republicano, entonces, el gringo, el japonés o el chino o el hindú dice, y bueno, y esa gente en este país va a desaparecer en dos años más, ¿por quién van a estar votando? O sea, ¿por Bukele, por Maduro, por quién? Y eso genera incertidumbre. Entonces, no hay peor negocio, Nicole, para el desarrollo del país, no hay peor negocio que la incertidumbre y la inestabilidad y no tener una constitución entre comillas saneada, legitimidad, legitimada por todos, nos va a mantener en el camino del subdesarrollo. ¿Eso en qué se va a traducir? Menos plata para Chile, menos puestos de empleo y menos crecimiento económico. Axel, perdona, legitimidad por todos. El tema constituyente me da la impresión, pero tú tienes estudios de opinión, que surgió desde la elite política, el mundo político, yo creo que a las personas siempre demostraron que no era un tema, no era importante si estaba legitimada por todos o no, era la constitución que estaba rigiendo y a propósito de la crisis de octubre, surge esto como una opción de salida política, pero el sentir general era como, ah, bueno, será la constitución lo que evite la violencia en las calles, pero realmente necesitamos legitimarla cuando ni siquiera la gente conocía la constitución. O sea, a ver. La constitución, eso es lo que creo, como que todos se van a agarrar de las manos los 19 millones de habitantes y van, cuando la gente ni siquiera sabe muy bien qué implicancias tiene a veces algunos artículos que se escriben en la constitución. O sea, una, a ver, te lo voy a poner de esta forma, no sé si tú has ido a Estados Unidos y cómo venden la constitución de Estados Unidos en toda la esquina, para los gringos es un orgullo su constitución y la conocen, entonces, el decir a nadie le importa es justamente evidenciar el problema. El problema es que a nadie le importa. Entonces, la pregunta es, ¿se puede vivir sin constitución? Sí, hay países que no tienen, pero tienen un ordenamiento, Israel tiene un ordenamiento que no tiene constitución. Y aterra. Pero resulta que la constitución de la Unión Europea o la constitución francesa o la constitución de Inglaterra, o sea, hay países donde venden las constituciones y todos las conocen y todos saben que son su orgullo. Acá el problema que tenemos es que nos tenemos que poner de acuerdo para tener una cosa, aunque sea chiquitita, aunque tenga diez páginas, en decir esto es lo que hay y a partir de ahora vamos a empezar a construir algo que no nos genere problemas de encono, de historia, de, y que nos permita construir algo. Lo que las personas, o sea, hoy en día la constitución ya es un problema. Y te digo por las razones que te decía antes. Pues, mira, se puede rechazar en noviembre o diciembre la nueva constitución, pero el problema va a continuar. Va a continuar. ¿Por qué? Porque va a movilizar a grupos que se van a, ¿cómo se podría decir? Se van a organizar en torno a tener una nueva constitución que les guste a ellos. Así es. No sé si me explico. Entonces, cuando, cuando tú me dices es que la gente puede vivir y antes vivía, o sea, se instaló el problema y el problema no va a perseguir. Entonces, cuando yo tenga que seguir haciendo mis mediciones por reporta y cuando y si tú ves yo te puedo mandar no míos, sino que de otras personas, estudios de opinión pública, cuando la misma cadena y todas las, la de feedback y todas las expuestas cuando le preguntan ¿Usted cree que es necesario tener una nueva constitución? Sí, 60, 70%. ¿Usted por quién va a votar en la nueva constitución? No, la voy a rechazar. No me interesa. Estoy desinformado. No me calienta este tema en la nueva constitución. ¿Pero usted cree que es necesario? Sí. O sea, las personas perciben que acá hay un problema, el problema es cómo se soluciona eso. Entonces, y por mientras no lo solucionemos, estamos condenados, y lo digo con responsabilidad, a un estancamiento económico, cultural y democrático. En ese orden. Voy a cerrar el tema constituyente con la pregunta del Partido Republicano. Yo sé que desde el oficialismo, desde la izquierda, se quiere establecer que si se rechaza la constitución, esta propuesta de constitución es una derrota para el Partido Republicano porque son mayoría, porque tienen junto a Chile Vamos la cantidad de votos suficientes para aprobar enmienda, etcétera. ¿Va a implicar realmente en estos dos años que vienen que son de elecciones una derrota del Partido Republicano si es que se llegara a rechazar la propuesta constitucional? ¿Y cómo sale de eso el Partido Republicano? De un proceso que ellos no llamaron, de un proceso que finalmente integraron, pero que ellos nunca habían apoyado. Yo creo que es una gran prueba para el Partido Republicano porque y es una gran prueba para saber, a ver, lo que está siendo una gran prueba para saber si aprendieron de la elección del proceso constituyente anterior. O sea, cuando muchos de los actuales consejeros o consejeros le preguntan ¿por qué votaste rechazo? Bueno, por lo anterior, porque hicieron una... Bueno, ahora ellos están haciendo algo parecido pero al revés. Entonces, la pregunta es súper sencilla. si el Partido Republicano no es capaz de llegar a consenso con otras fuerzas políticas, yo creo, no solamente yo, muchos creemos de todos lados es que no va a ser capaz de gobernar porque uno no gobierna para el 25, 30%, 40% que te elige. Uno gobierna para todo el país y cuando gobierna para todo el país uno tiene que tomar decisiones dolorosas para los sectores de uno y para toda la gente. entonces la pregunta es si no es capaz si el Partido Republicano con el liderazgo que tiene hoy en el Consejo Constitucional no fue capaz de gobernar un proceso constituyente menos va a ser capaz de gobernar un país. A propósito de ese 25%, el presidente Boric ya renunció a ser un gobierno de mayoría que convoque a los acuerdos y está gobernando para el 25%. Dame un segundo para poder saludar a Euro Ascensores esta empresa fabulosa que se dedica al transporte vertical ya sea de personas o de cargas. ¿Qué productos le ofrece Euro Ascensores? Ascensores para casa. Homelift, esos automóviles que van uno arriba del otro. Acuérdense que hay mucha falta de espacio hoy en día. ¿Dónde se deja tanto auto? Plataformas con acceso universal. Escaleras mecánicas, ascensores para edificios, monta cargas. Todo lo que usted necesite para transporte vertical lo tiene en Euro Ascensores que se encarga de la instalación, mantención y modernización. www.euroascensores.cl Y si va a viajar MC Parking le va a entregar la solución para que se estacione muy cerca del aeropuerto y así no dependa de un transfer o de un taxi que se aburre o se arrepiente de irlo a buscar. Usted simplemente reserve en www.mcparking.cl su lugar lo paga ahí directo en la web y mientras antes lo reserve más económico le va a salir la reserva de su estacionamiento. Lo importante es que hay un bus de MC Parking que lo deja en el edificio del aeropuerto y lo trae al regreso de su viaje a la puerta de su auto. Su lugar muy seguro, alarma, guardias de seguridad, cámara, etcétera. www.mcparking.cl ¿Renunció el presidente Boric a tener una presidencia que convoque a todos los chilenos y está hoy en día gobernando ese 25% que mencionaste, Axel? Se nos cortó el audio, no te estoy escuchando, a ver si es que podemos retomar ahí. No, no se escucha el audio, a ver si lo lo logramos mejorar. Tenemos ahí un corte. Mientras lo solucionamos. Ahí, y ahí me copias. Ahí sí. Perfecto. No, lo que te decía es que el presidente Boric y yo creo que el Frente Amplio y a Prodignidad confundieron una mayoría electoral con una mayoría política. Este gobierno nunca tuvo una mayoría política. Lo que tuvo fue una mayoría electoral. Y no hay que confundirse y no hay que marearse con las mayorías y hay que saberlas leer. Esos partes del saber gobierno. Le puede pasar al próximo que venga que obtenga un 52%, 53% y se confunda que eso es una mayoría política. La mayoría política son aquellas que te permiten de una u otra forma llevar a cabo y tienen un respaldo ciudadano que te permiten navegar. Yo creo que este es un gobierno que está a punto de pasar a ser un gobierno de gestión como fue los últimos años y medio un año ocho meses de Sastán Piñera que son gobiernos que renuncian a su a su programa que renuncian a la legitimidad de las ideas que fueron votadas en la segunda vuelta porque no tienen no concitan la mayoría y por lo tanto se transforman en buenos gobiernos o no en buenos en gobiernos de administración que pueden ser buenos o malos. Yo creo que estamos en un punto como como justo. Ahora mi impresión es que va a lograr tal vez un pacto fiscal el próximo año porque por solo hecho de que se necesitan columnas mucho más bajos en la Cámara de Diputados y tal vez tal vez logre una reforma previsional mínima pero que no va a ser una reforma previsional completa. A mí me da mucha me da mucha pena esto porque si hay algo que está en todas las encuestas aparte de lo que es la seguridad y la migración es el tema previsional. Lleva doce años casi no trece años en la agenda y la cantidad de personas que hoy día están retardando su jubilación esperando una nueva reforma que al final en vez de estar preocupados nosotros todos discutiendo montos estamos discutiendo ideologías que es algo que la opinión pública no entiende por qué un bloque está atrincherado en una parte y el otro está atrincherado en la otra parte cuando en el fondo lo que motiva a las personas en términos de querer una reforma previsional es saber cuánto le va a subir más allá de cómo se va a construir ese dinero no sé si me explico o sea si lo entiendo pero el gobierno está más preocupado el cómo porque el gobierno contra toda opinión de las personas mayoritarias sigue proponiendo que esa esa cotización extra lo maneje el estado que sea un 4 un 5 pero es que es que en el fondo el ejercicio y yo participaba en varios seminarios de reforma tributaria desde hace años y en en el fondo lo que uno aprueba es un sistema más que una más que un un lo que se llama más que un monto presente lo que uno tiene que hacer es asegurar una sostenibilidad de montos y proyectarlo en el futuro por lo tanto lo que sucedió con la actual AFP es que fueron una promesa hasta que las personas empezaron a egresar del sistema AFP y se nos cuenta que tenían 130 lucas y la promesa por la cual se había juntado y nos habíamos metido todo en AFP no se cumplió entonces por eso mismo no es solamente el no es solamente el monto presente sino que también cómo se sostiene ese monto hacia el futuro y ahí yo creo que como lo mismo hizo el presidente Piñera o sea por ponerte un ejemplo tiene que haber para mi gusto una negociación donde ambas partes sean el pasarle la responsabilidad de la opinión pública y decirle a la opinión pública todos quieren el 6% dentro si eso no es sostenible en términos económicos lo responsable en términos en términos económicos es decir es tener una reforma que nos permita mantener la reforma la opinión mira mira Nicole me tengo que ir la la si fuera por mayorías si fuera por mayorías tendríamos cualquier cosa o sea partiendo por la pena muerte el paredón o sea ni te explico preguntarte dos preguntas para liberarte ahora sí que me pero alcanzo a ser una 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 para poder entender un poco el picture del gobierno y en ante qué tipo de administración estamos mucha gente dice es un gobierno dubitativo o el presidente Boric un día dice ah después ACB y déjame preguntarte es un gobierno confundido o es un gobierno que no logra avanzar porque por donde quería con su programa porque simplemente ya no tiene esa mayoría porque no resultó la propuesta constitucional pero en el fondo no es que esté confundido sino que simplemente no encuentra el camino para avanzar con su programa eso es es un gobierno yo diría eh frustrado un gobierno eh compuesto por mucha gente inexperta que creyó que esto iba a ser mucho más fácil eh creyó que se se requería solamente como espíritu y buena onda así como como en las películas o como eh en los equipos de fútbol claro y y de una u otra forma subvaloraron lo que es el gobernar el gobernar es muy complejo sobre todo en estas épocas eh yo no yo no sé si el gobierno entero está entregado ya eh como capitulado eh yo creo que todavía le queda espacio para poder negociar algunas reformas pero yo diría que si tú me preguntas a mí un gobierno que cayó y sucumbió en la frustración de no poder llevar adelante su programa déjame despedirte haciéndote preguntar ¿está gobernando el partido comunista eh mayormente en la moneda o eso es un mito? no eso es un no es un mito una mentira o sea es cosa de revisar el el discurso el veintiuno mayo yo diría que no hay nada más lejano al partido comunista que el discurso el veintiuno mayo o sea cuando dice que quiere derrotar el capitalismo cuando no no esas son frases no 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 o sea si yo creo o sea es más te voy a poner eh eh le está yendo tan mal al partido comunista en el gobierno que yo creo que el partido comunista está empezando en salir a la calle eh o sea a un te lo voy a poner de esta forma un partido que le está yendo bien jamás pondría en riesgo el giro del negocio principal por el cual está yendo bien y el partido comunista está justamente eh en un nivel ya eh yo diría que casi insostenible para sus principios que dicen nosotros vamos a salir a la calle a fin de año para votar en contra de la constitución Nicole muchas gracias Axel déjame pedirte como corresponde a director de tú influyes profesor comunicación política sociólogo un lujo tenerte muchas gracias Axel será en una próxima perdonen por el tiempo lo apurado pero tengo una cadena de cosas chao que tengas un muy buen día y a nuestros auditores les recordamos también que si quieren mantener su patrimonio multiplicarlo cuidarlo saber bien dónde meter esa plata que con tanto esfuerzo lo logró usted tiene que ponerse en manos de patrimonio qué es lo que hace patrimonio ellos son servicios de asesoría de inversiones no manejan su dinero lo asesoran a usted tiene distintos planes desde veinticuatro mil novecientos noventa pesos al mes y ellos le sacan su perfil lo conoce veamos qué nivel de riesgo puede aguantar qué instrumentos le sirve a muchos de nosotros no nos enseñan qué hago me meto en una pd tengo un poco de plata compro un departamento y lo arriendo me meto en un fondo mutuo qué acción bueno muchas veces esas recomendaciones vienen de personas que tienen intereses creados o de alguna ejecutiva que le pagan una comisión por recomendar cierto instrumento con patrimonio eso no les pasa ellos lo van a asesorar a usted póngase en contacto con ellos están regulados por la comisión del mercado financiero más de nueve años en el mercado y más de seis mil clientes que han pasado por patrimonio asegurando su futuro www.patrimonio.cl yo me despido y que tengan un muy buen día